A 20 años de la firma de la paz, hoy más violencia que antes, así lo dijo Aníbal Carrío, historiador jalapaneco. El conflicto armado, John Sosa, Turcio Lima, que eran miembros del ejército, ellos no están de acuerdo con las medidas de Líberas Fuentes, y salen y se van a asustar hasta Capo, donde arman la guerrilla por primera vez. Y después ya se unen los demás grupos que están en contra del ejército, y forman la URNG, comandada por Caspar Yol, hermano e hijo del general de la Siria. A través de eso hay un conflicto, 33 años, un conflicto ridículo, donde fallecen miles de costo-estecos, casi los 44 mil costo-estecos que se asustan por el conflicto armado entre soldados, e insurgentes. Decían pues, en ese tiempo, que ya era estudiante universitario, cuando se decía que los gringos ponían, o los Estados Unidos, ponían a fernos, cruces, y Guatemala ponía los muertos. Era un conflicto ridículo y que a través de eso llega a Dinizio Cereza, la presidencia. Antes de ser presidente, Dinizio comienza a hacer los movimientos para que el conflicto terminara, que se creara una firma de la paz. Como actualmente está haciendo en Colombia, se inicia en Esquipulas I, en el municipio de Esquipulas, aparte de Chiquibula, la ciudad santa. Ahí se hace por primera vez la reunión para terminar con ese conflicto, que está calzando mucho caos a nivel nacional. Jalapa, aparentemente, no fue dañado por la violencia, porque hubo un coche, en Uxcán, Betén, Cobán, pero sí nos afectó porque salíamos a... Yo acotaría una, iba delegado al Deportivo Jalapa, a Chielos. A medio camino, entienden, la guerrilla nos bajan a todos los jugadores. Y luego jugadores franqueros, argentinos, brasileños, espantados nos ponen y a la guerrilla, pues... Al final ellos decidieron que una chica muy bonita, que saca su gorrita, que le ayudáramos, que ellos mantenían a la población defendiendo a los frijos. Bueno, tuvimos que darle dinero y todos los jugadores, otra vez al bus, y descargan a la entrada como símbolo de victoria a los amigos de la izquierda, de la guerrilla. Que eran unos jugadores que eran impactados, ¿no? Aquí en Jalapa nos recordamos que las letras, para un 20 de octubre, se encendiaron las letras, se pusieron las faras. Y estallaron varias bombas, donde un ex urgente murió por el... En la Plaza San Francisco. Los pedazos del señor quedaron pegados en la pared del granadazo, que estalló esa vez. Todo eso, pues, creó un caos, un temor, ya no escuchaba salir a excursiones a los clientes. Pero, gracias a esos movimientos contenidos de ministro Cerezo, se logró que en el tiempo de Álvaro Azul, el 29 de diciembre de 1996, se firmaron en el Palacio Nacional, justamente con el grupo de instrumentos de la URDG, y el ejército de Guatemala, se lleno a... ...está ahí en el centro de Guatemala, que está firme y generadero. Profe, ahí es la pregunta. ¿En Guatemala tenemos paz? La paz, tenemos que todos contribuyendo a que esa paz llegue a nosotros. Pero, después del conflicto armado, quizás han habido más muertes de los que... en el conflicto, porque a diario, se oyen los noticierros de ahora, de que mueren, que diez, que veinte, y ha habido más violencia, entonces, hoy nos da temor salir de noche, porque fácil nos asaltan, no solo nos asaltan, que de una vez lo matan a uno, lo asesinan. Entonces, no ha habido esa paz. ¿Por qué? Porque cuando se crean eso, eso es un decreto de la paz. Nunca se pensó en motivar a la población, llevar a hacer una realidad... ...el contrario, aumentó la corrupción. Ustedes pueden ver, en los actuales momentos, el expresidente y la vicepresidente, cómo es posible que un país solo, en Guatemala, se pueda ver eso, de que un presidente y un expresidente, como la señora Valdetti, estén presos, siendo lo que el pueblo concibe a ellos para que los levantaran. Entonces, quiere decir, pues, de que tenemos que contribuir todos para que esa paz sea firme y duradera. Recordamos que en los legados, cuando se hizo el acto, yo firmé a esta ceremonia del acto, de la firma de La Paz, aquí en el Frente de Gobernación, se reunieron todos los alcaldes, levantaron la mano jurando que se iban a preocupar por sus municipios. Miramos que algunos municipios han progresado, pero otros, al contrario, la violencia ha aumentado y la paz no se deja. Entonces, quiere decir, pues, que usted y yo, todos, tenemos que contribuir, siendo amigos todos, porque necesitamos de una Guatemala libre, soberana e independiente. La unidad, más que todo. Imagínense que estamos en un país telúrico, un país donde los terremotos de un momento a otro pueden ser en Guatemala, o hubo una epidemia. Galapas está propuesta una epidemia por sus ríos contaminados, los focos de la ciudad que por cualquiera del lado encontramos, incluso en los espantos centrales. Hay concha a focos que es lamentable. El barrio de la democracia es inundado por olores matrimundos de rastros, de estazaderos de aves. Quiere decir, una epidemia, no estamos preparados para eso. El hospital apenas, apenas, cura a los que llegan a veces de la gente colombiana, continuamos una epidemia. Entonces, tenemos que estar unidos todos, actualidades, pueblos, para que esto sea una realidad y que tengamos un país lindo, como ejemplo de otros países como los europeos. Para los T21, los chapines y el mundo,